libro por primera vez. Así que, Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida al Magazine. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quiero darle las gracias a la Radio Municipal de Florencia Varela por esta oportunidad de compartir mi trabajo con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a participar de este segmento. No, por favor, Nancy. Nosotros tenemos justo lo que menciona, este un segmento que se llama Leer por Leer, para quizás la gente que no sabe, que es donde vamos recomendando distintos libros y entrevistamos también a escritores y en este caso te estamos entrevistando dos para que nos cuentes en detalle de qué se trata el libro por primera vez. Encantada. Primera Vez es una colección de cuentos y reflexiones que lo que pretende es tocar el corazón y la mente. Es un libro que aborda temas sensibles y complejos como la salud, la diversidad, el respeto, y también busca fomentar la empatía y el entendimiento. Claro. A través de las historias, lo que busco es sembrar empatía y valores, como la amistad, el amor y el respeto por la diversidad, que son aspectos que considero fundamentales. Claro. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Para que nos comentes también, ¿no? ¿Cómo iniciaste a escribir este libro? Mirá, yo escribo desde muy joven y siempre estuvo en mi mente la idea de publicar, pero por diversos motivos, como lo de la maternidad, lo fui postragando. Ahora pude y espero que esta hora resuene con los lectores. Claro. Bueno, y ahora para preguntarte a vos específicamente, ¿cómo iniciaste, no? Porque siempre nos gusta uno ese comentarle y preguntarle. Exacto, sí, sí. Claro, ¿cómo fue que iniciaste, no? Y dijiste, bueno, me gusta ser escritora o quiero ser escritora. ¿Cómo fue que iniciaste? Mira, la verdad es que no hay un momento específico donde se haya dicho, bueno, quiero ser escritora. Se fue dando, ¿no? Yo pienso que la vida es como un entamado de instantes que de manera imperceptible nos conducen hacia nuestro destino. Y bueno, llegué hasta acá y se logró, se hizo y es hermoso. La verdad es que lo mejor fue el crecimiento personal y profesional que experimenté. Me permitió expresar mis pensamientos, mis sentimientos. Aprendí sobre el proceso de publicación. La verdad es que cada etapa fue una oportunidad de aprender. Y después, bueno, ver el libro terminado y sostenerlo fue muy emocionante, muy especial. Y contamos un poquito, bueno, bien nos decías del proceso, Nancy, pero el trabajo con la editorial, porque eso también consultamos, porque es también importante a veces para el escritor o la escritora tener un buen diálogo con la editorial, con los editores, para poder hacer de la obra la mejor, ¿no? Sí, totalmente. Fue una experiencia muy gratificante. Desde el primer contacto, que fue por su Instagram, Terceres Ediciones. La verdad es que me sorprendió su profesionalismo y la pasión con la que abordan cada proyecto. Elegí esta editorial en parte por su logo. Cuando vi el logo, sentí que tocó algo muy profundo en mí. En ese encuentro el crecimiento y la conexión emocional que quería en mi libro. Vi un reflejo de la esencia misma de lo que yo había puesto en cada página. La editorial mostró un compromiso excepcional. Me brindó una atención meticulosa a cada detalle del proceso. Me facilitaron la publicación y pienso que elevó la calidad del trabajo final. Claro. Yo estoy profundamente agradecida por hacer que mi visión se hiciera realidad con tanta excelencia. Qué lindo. Qué lindo. Y se te nota contenta con el producto final de este libro que se llama Primera Vez. Bueno, y para antes de finalizar, que nos cuentes cómo va a ser la presentación de el 11 de septiembre. Sí. El 11 de septiembre a las 18 horas se presenta el libro en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, Casa de la Cultura, ubicado en San Martín, 797 Esquinalcina, Avellaneda, Centro. La entrada es libre y gratuita y me encantaría que todo aquel que esté interesado me acompañe en ese momento tan especial. Genial, entonces. Qué importante que puedan acompañar también en la presentación de estos libros. Nancy, para preguntarte, bueno, el tema de la tapa, ¿no? Bueno, siempre también es importante la primera visión que uno tiene del libro. ¿Por qué la elección? Mira, la tapa es profundamente simbólica. Y parte de una historia de un profesor que llega a su clase y le dice a los estudiantes que tienen un examen sorpresa. Y cada uno tiene que describir lo que ve en una hoja que se les entrega, que, bueno, es como la portada del libro. Bueno, los estudiantes comienzan cada uno a escribir y cuando finalizan lo entregan. El profesor revisa los exámenes y cuando llega el momento de la evolución utiliza este ejercicio como una metáfora poderosa para explicar, ¿no? Que muchas veces nosotros miramos el punto negro que simbolizan los momentos malos, los momentos negativos, los momentos que nuestros defectos, nuestros miedos. Y todo lo blanco, la hoja en su totalidad, es todo lo bueno. Todas nuestras oportunidades, nuestro potencial, nuestras virtudes, lo que tenemos para amar, agradecer, crear, producir. Y, bueno, yo, por ejemplo, en este día estoy muy agradecida a la radio por esta oportunidad de compartir mi trabajo. Así es, y nosotros desde ya también invitamos a todos aquellos que quieran adquirir. Pueden hacerlo a través de la editorial, ¿no? O comunicarse con vos también, si querés dejar ahí un contacto. Sí, 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 tal cual. Para adquirirlo pueden comunicarse directamente conmigo a través de mi Instagram, consultora Nancy Cardoso, o si no vienen con la editorial, hacer tres ediciones. También pueden visitar la librería La Libre en Chacabuco 917, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí está, ahí también está. Bueno, Nancy, te agradecemos por estos minutos. No, a ustedes. Ahí pasaba Nancy Cardoso, escritora en este segmento, leer por leer, primera vez este libro. A todos los invitamos a que puedan también adquirirlo si quieren, lo pueden hacer a través de las distintas vías, como bien lo comunicaba Nancy. Y es bueno poder contar con la palabra de los escritores y escritoras que te comentan también esta posibilidad de encontrar la imaginación, encontrar las ideas, encontrar la forma de escribir incluso, en el desarrollo de otra actividad. Claro, total. O en un momento clave también de sus vidas. Y cómo también es el acompañamiento en el proceso, la elección de la tapa. Digo, esas cuestiones que por ahí nosotros vemos la hora terminada, pero a través de estas... Pero es un largo proceso. Y sí, a través de estas entrevistas uno puede hablar con el autor o la autora y te explican de primera mano cómo nació todo. A veces, incluso es por casualidad, ni siquiera es preparado, ¿no? Algo. Y eso también es bueno conocerlo. Así que contentos de poder tener el segmento leer por leer en esto que es... El Magazine Cerca Tuya. Por la Radio Municipal.